Luego de que se voy a copiar a mi comentario, yo quiero reseñar de nuevo y reintroducir el norte y el objetivo de mi comentario. Se ha desatado un aspiracional del pueblo dominicano en una procuraduría independiente. Pero, ojo, Isabel Molina lo repite tal y como se dijo en un principio. Y es por eso que se ha desencadenado todo esto. Yo en ningún momento estoy cuestionando, en ningún momento estoy cuestionando a la magistrada Miriam Germán. Porque condiciones de sobra hay. Y en el día de ayer, en el día de ayer, Dios muestra de humildad y de que es una mujer de Estado. Porque dijo, no me voy a ensuciar mi alma con reventismo. Pero, ojo, si el pueblo dominicano quiere una justicia, una procuraduría independiente, en una posible reforma constitucional, que ya se está hablando de una reforma constitucional, se debe de elegir un mecanismo de elección donde el procurador no sea electo, no sea designado, ni por el Congreso de la República, ni por el Poder Ejecutivo. Correcto. Porque cuando el PLD era gobierno, tenía mayoría en el Congreso. Entonces, eso es no tirarla con la derecha para no tirarla con la izquierda, para no tirarla con la izquierda. Pero ahora también, si el presidente se destapa y dice, no, que no elige el Congreso. Bueno, pero el Congreso que está ahí es un Congreso de él. Tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara. Y ese fue mi comentario inicial. Debe de existir un método de elección que no sea ni el Congreso, ni el Ejecutivo, porque por demás es populismo llamarle una procuraduría independiente. Y yo mantengo mi comentario. Disculpa que te interrumpa, Isabel. Yo creo que, Miriam Germán, debido a que hay que hacer un cambio constitucional para poder elegir a un procurador independiente, que sería por el voto popular, si usted, mire, perderían el tiempo. Si se van a unas elecciones hoy, Miriam gana 95 o 98 a 2. Pero eso está correcto, eso no está en discusión. Pero, pero, la independencia, la independencia debe de ser real. Sí, sí, sí. Porque independientemente de las instrucciones que le dio el presidente, dentro del organigrama del Ejecutivo, el procurador recibe instrucciones del presidente. Correcto. Y lo que yo estoy hablando aquí es de populismo. Porque, ok, acá es lo que yo le llamo populismo, que yo estoy en desacuerdo con eso. Tú irte en un carro Tesla eléctrico con cinco Lincoln Navigueros atrás de ocho cilindros de gasolina. ¿A qué tú le llamas independencia? Independencia es, independencia es, independencia es, independencia es que la permanencia de un procurador en la posición no dependa ni del Ejecutivo ni del Congreso. Que si el procurador tomó una decisión, ni el presidente ni el Congreso tenga la potestad. No tenga la potestad para quitarlo. Esa es una forma de independencia. Estoy de acuerdo contigo. Esa es una forma de independencia. Ahora, mira esto. Yo quiero continuar mi comentario. Sí, pero que tú, Manito, pero que tú tienes media hora continuando mi comentario y no permite que el otro te haga preguntas. Ahora. Josué te quiere hacer una pregunta, Manito. Te escucho. Porque tú tienes que escuchar, Manito. Tiene otra parte. No, tienes que escuchar, Manito. Que la independencia no depende ni siquiera de quien lo elija Luis Abinadero, que lo elija el Congreso o que vote el pueblo. Si el pueblo vota por Isabel Molina, Isabel Molina tiene vinculación política, ganó, lo apoyó el partido, ganó con los votos y se va a ir a preguntarle qué va a hacer al presidente. Tampoco es independiente. Es que tú puedes tener por seguro, oye, tú puedes tener por seguro que si un procurador llega, 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 si un procurador llega a una posición de tanta importancia como esa, no es verdad que va a sacrificar su imagen y su gestión. La pregunta es a mí, Isabel. ¿Eh? La pregunta es a mí. Miriam Germán no la sacrificaría. Pero cualquier otro sucumbe. Yo tengo, sí, yo tengo dos, Miriam, Miriam, Jenny y Ricardo. No, no, si esas gente son seis. Mira, yo tengo dos preguntas para Isabel. Realmente estoy contigo en la parte de la independencia. Esa es mi línea. Yo te da por. Esa es mi línea. Sí, sí, claro que sí, Josué. Y tú lo sabes como soy yo ahora bien. ¿Qué es lo que me llama a mí a la atención y me preocupa? Isabel Molina es un militante del PLD. ¿Es un delito? No es un delito. Bueno, es un delito porque no se suele funcionar en corazón. ¿Es un puesto político en ese puesto que tenía? Sí, es político. Ahora, en lo que ustedes tienen aquí al redente que me puede quizá decir lo contrario. Es lo que ustedes tienen aquí. Isabel Molina ha hecho algún pronunciamiento con relación a la independencia del procurador cuando su partido estaba en el gobierno, cuando su partido hizo lo que hizo desde el Ministerio Público. Él habló de procurador independiente. Bueno, la pregunta es a los redentes o hacia mí. No, yo te hablo con usted. Ok, mira. Bueno, porque tú las dos primeras preguntas, tú hiciste una pregunta para usted la autocontra. ¿Habló de eso? ¿Eh? Tú hiciste tres preguntas y te autocontra. Contesta lo que te estoy preguntando. Mira, contesta lo de Jan Alain. ¿Por qué tú? Lo primero es. ¿Qué es que dijiste que Jan Alain era independiente? Lo primero es, 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 lo primero es. ¿No le interesaba esto? Mira, lo primero es, lo primero es, y yo lo quiero decir en el aire, que yo hoy me he sentido irrespetado y desconsiderado. Contesta la pregunta y ya está haciendo la víctima. Tú me hiciste tres preguntas. Te dijeron tu verdad. Usted me hizo tres preguntas. Te dijeron bocina. Yo te escuché, yo te escuché, pero en tu comentario te escuché. Usted me dijo que Aguilera, usted me dijo que Aguilera, usted me dijo que Aguilera, también una bocina de PGM. Usted, tú como mediador, él habló, yo lo escuché. Sí, sí, él. Pero, no, pero que yo lo escuché. Pero contesta la pregunta. Pero yo voy a ver qué es la víctima, que tú eres un hombre. Tú hiciste tres. Dale, dale, dale. Responde a la pregunta. Mira, lo primero es, lo primero es, que yo me he sentido desconsiderado y respetado por un compañero de Panamá, que él habló y yo lo escuché. Porque yo quiero decir aquí que usted pertenecerá a un partido político y que trabajar para el Estado no es un delito. Yo trabajé para el Estado en una institución donde a mí se me votó por yo ponerme firme ante algunas situaciones que se estaban dando en un departamento donde yo trabajé. Pregunta. ¿Por qué? Perdón, yo te escuché, pero por favor. Es que yo te escuché. Es que yo te escuché. No, es para tuve un discurso. Pero, 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 es que lo único que yo, quiero, lo único que yo quiero es, lo único que yo, lo único que yo quiero es, Isabel, 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 Isabel tiene más de media hora hablando. Tiene más de media hora hablando y le pregunto a él, le hago una pregunta y va a tirarme un poema y siga con el mismo poema. Manito, responde la pregunta y no le di a la idea el cuento. No le di a la idea el cuento, como ella entienda, déjalo que él contente. A él le preguntaron, le preguntaron que dónde estaba él en los años que el pelea estaba en el poder y dónde estaba su pronunciamiento con relación a la independencia. Que no, que lo ofendieron, que trabajó el corazón, que él no lo signa. A propósito, a propósito de lo que se dio con el procurador saliente, se ha generado un despertar en el pueblo de una procuraduría independiente, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, a propósito de ese despertar, que no es de un sector político, que es del pueblo, entonces uno tiene que irse al lado de la solicitud del pueblo, porque no es un sector político, es el país que está pidiendo una procuraduría independiente. El país. Y eso es a propósito de lo que pasó en la procuraduría del gobierno saliente. Responde a la pregunta. No, no, no. Entonces, si es, perdón, yo en ningún momento me referí a ese tema porque eso no era una solicitud del pueblo. Eso respondía a intereses políticos. Ahí era que tú no querías llegar. ¿Qué tiempo se está hablando aquí del procurador independiente? Ahora sí. Hace un tiempo se está hablando del procurador independiente. Hace tiempo. Hace años. Entonces, está bien. Hace años. Perdón, entonces, pero perdón. Hace años. Pero, ok, pero ¿qué? ¿Qué se habló? Hace esa misma cantidad. Se está hablando de la persona independiente. Pero perdón, perdón, perdón. De ese encuentro judicial. Justicia independiente. Perdón. Y de ese encuentro judicial. Perdón. Entonces, ¿está bien llamar a la independiente siendo asignada por el presidente de la república? No, lo que pasa es que la independencia... Es un avance. Pero ¿dónde está el avance? Ella es el presidente. Pero ¿dónde está el avance? Pero ¿qué fue el presidente que lo asignó? Si Luis coge, oigan, oigan, señores. Si Luis Abinader coge a Miriam Germán Brito y la quita porque ella hace algo en contra de alguien del PRM, lo sacan del poder. Oiga, a ese mismo guía, le llaman un hijo a Luis, que él sale por la sábana por un canto del poder, porque van a decir que él es más de los mismos que él está vendiendo. ¿Ustedes saben cómo va a salir Luis? Como salió Danilo Medina, que cuando vio a Mael Pompeo, se puso la macarilla rápido y se la puso a IRB. Se la puso a IRB a la macarilla. Mira, yo estaba reunido. Te la voy a enseñar a la foto. ¿Puedes moverme al Pompeo? Él se la volteó. Él se la volteó. No. Un técnico de los niveles de Angie. No, yo te voy a decir. De Angie para allá. No sé cómo es que son diseñadores. Hacen esa vaina. Se la voltearon. Te la voy a enseñar a la foto. Te la voy a enseñar a Osué. Cuando vio a Mael Pompeo, se puso a la macarilla rápida. Él se la puso a IRB. No, yo te la voy a enseñar a Osué. Te la voy a enseñar a Osué, te la voy a enseñar a Osué. Esa es la modernización. Ustedes siguen, Isabel. Sigue, Isabel Molina. ¿Por qué tú no quieres contestar la respuesta? Pues yo no sé. No, no, pero yo lo dije. Dale. Yo lo dije. Y después se pone bravo conmigo. El pueblo ha hecho una solicitud de una procuraduría independiente. Pero, 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 procuraduría independiente no es un tema de populismo. Si de verdad, si de verdad el pueblo quiere una procuraduría independiente, debe de cambiarse el método de elección para que sea una realidad. Sí, 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 sí. Porque en el organigrama del Ejecutivo, la procuraduría es una dependencia del Ejecutivo. Correcto. Y tampoco debe de ser electa por el Congreso. No, no. Eso es por ese lado. No, no. Y por otro lado, y por otro lado, miren señores, yo quiero hacer aquí una aclaración y yo quiero que se me permita hacer la aclaración. Todavía sigue con eso. No, no, no. Es que no, no, espérate, espérate. Es que tú, es que, es que yo nunca, es que yo nunca, es que yo nunca he venido. Es que no, es que no, es que no, es que no. Es que mira, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento que a mí se me es respetador. Yo nunca he venido aquí a hablar mal de un compañero. Nunca he venido aquí a hablar mal de un compañero. Yo nunca he venido aquí a hablar mal de un compañero. Y yo trabajé para el Estado. Y cuando yo trabajé, cuando yo, a mí nadie, mira, a mí nadie, nadie a mí me paga para venir a hablar aquí. Yo pienso que eso es un respeto de ti para mi persona. Esa es una bocina, él se puso ñoñito. Usted es una bocina del PLD en su tiempo. Y yo, yo. Pero, mi hermano Josué, también lo fue. Lo soy. Eh, Baguilera, es una bocina del PRM ahora. Mi amiga Abril y mi hermana, es una bocina del PRM. ¿Cómo que se llama? Archie, Archie, Archie de la sexta. Archie, Archie. De Archie. Esa es otra bocina. ¿Por qué ustedes no me quieren entender a mí? O sea, señores, quiero, démosle el concepto. Todo el que va a defender un partido es una bocina. Oh, porque mira qué pasa. Es un cambio de bocinaje. Antes criticaban a Josué, porque Josué estaba en el gobierno y quería justificar cosas que el gobierno hacía. Pero lo que lo criticaban a Josué, lo que Josué hacía, ahora ya se pusieron la banda y lo están haciendo ellos y quieren que yo me quede callado. Entonces, Josué, si tú criticabas algo hoy y mañana te ponen esa entera en la ñoña y tú lo haces, lo mismo que tú criticabas, entonces tú no tienes moral para hablar de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? No, usted mira, mira cuál es el gancho que Olivia vino a darle a puesto a su compañera. Mira cuál es el gancho. Es de participación ciudadana, ¿cuál era su tema central? Oh, no, independencia. O sea, el lobo en la mano. ¿Qué le pusieron en la mano? Ahora hay que decirle a quién comprarle a quién lo comprarle. Vamos a ver si mirá. Ah, ¿tienes altene ahora por mango? Es un partido aliado del PRM. Ah, ¿tú te lo pones? Lo que pasa es que no estaba reconocido por la Junta como partido para contabilizarle los votos, pero realmente está para supervisar las elecciones. Pero seguimos. Un supervisión del PRM. El de exterior, el ministro de exterior. ¿Usted no vio que el PRM estaba hablando de vaina de seguridad en la mesa? Ay, ¿para qué? Si tenía participación ciudadana. Eso era lo delegado. Josué, el de exterior es, Josué. Estabía en la sentencia 168. Sí, sí. Que emitió el tribunal constitucional. Sí, el FD. Ahora tiene ese antempo en mango. Ahora, ¿qué va a hacer? Otro detallito bueno. Y esto me sonó que el hombre se volvió aritmético y matemático. Toma dos, diez, cinco, uno. Con industria y comercio. Ahí la tiene la mano. Ahí la tiene, la pelota y la mano. Si tú quieres la pica, la boda, si tú quieres la pasa, si tú quieres la mete de tres o la donkea. Claro. ¿Tú te das cuenta por qué Josué es la forma mía que yo tengo? No, es que yo sé que usted es lo que quiera, ya yo lo conozco. ¿Tú te das cuenta? Entonces, a mí, y tú me sonó, vamos a poner, bueno, Joel es del PRM. ¿De quién es la persona que yo te mencioné? Joel es del PLD. ¿De quién es la persona que yo te mencioné? Joel es de Leonel. Que yo digo que Danilo, Danilo, Leonel y Hipólito tienen que estar presos los tres. Para que aquí pueda haber una justicia independiente. Tienen que estar presos los tres. O sea, que si a usted no se importa procurando a usted, no me busquen pendientes para meternos presos. Si hay pruebas, que sustentan que las hay. A Luis Abinader Corona. Yo le deseo buena suerte en su proyecto. Aplaudimos su discurso. Pero ya yo mandé los cuchillos a molar a Luis Abinader. Porque yo le saco la tripa a cualquier gobierno que atente contra el pueblo. Y a usted lo persigue, Luis Abinader. Se nos acabó el tiempo. Para terminar, a usted lo persigue, Luis Abinader. Una sombra, una mancha negra. Que se llama Hipólito Mejía. Y su periodo, 2000-2004. Pisa fino, que tú metiste a mucho de Hipólito en el gobierno. Yo quería tratar un tema importante. Y tenía un símil con lo que dijo Gerard Piquet. Búsquenlo en YouTube. Gerard Piquet es uno de las superestrellas del Barcelona. Y el Barcelona perdió, si le pones un tequila, perdió por goleada. Y Gerard Piquet hizo una reseña. De lo que él entendía que había que hacer con el Barcelona para relanzar el equipo. Y dijo que él ofrecía, inclusive, su posición como jugador. Si era necesario para que el equipo se renovara. Que el equipo hiciera cambios. En sentido general. No se refería al manager, sino al personal que juega dentro del terreno. Yo quiero que los compañeros de la dirección política del PNB busquen a lo que dijo Gerard Piquet, esa superestrella del fútbol, soccer, del Barcelona. Para que se lo apliquen a sí mismos. Que estén dispuestos a hacer sacrificio. Porque ya hoy, lunes, ya el PNB no es gobierno. Ya no hay que hablar de que para afuera te van. Ya no hay que hablar de que se van. Que se fueron ya. No están. No están. Ya no fuimos. Entonces, si el PNB quiere reflexionar sobre el tema de por qué se perdió y cómo relanzar el PNB, hay que dar oportunidad a los jóvenes, usar la experiencia de muchos de los miembros del partido para adiestrar a esos jóvenes. Pero si va a ser por listica y por grupismo, terminará pasando lo que dice Joel Adame. Que yo estoy en contra de ese presagio de Joel y no creo que sea así. Pero si el PNB se maneja con listica y con grupismo, con tener los comeditones y los allegados a las figuras políticas centrales de este momento, el Partido de la Liberación Dominicana será un reformista o un PRD cualquiera si nosotros no reconocemos cuáles son nuestras virtudes y nuestros respetos. Hay que hacer un foro. Pero a la hora de la votación hay que dejar que el liderazgo se exprese. Que se permita que los líderes reales recorran la zona por la que van a aspirar y que líneas políticas de grupos no dañen la imagen. Porque ahora no hay nada que perder. El que pierde porque lo maltrataron se va porque no tiene nada que perder. Yo le exhorto a las figuras principales del PLD a que tengan mucho cuidado con eso. Porque yo no quiero el presagio de Joel. Ni me interesa el presagio de Joel. Ni creo que va a pasar eso. Pero si cogen esa vaina con grupito y que este es el mío y aquel es el mío y vamos a poner a esto por encima del bien y del mal, puede ser que mucha gente que tiene liderazgo y que es reconocido y que tiene calidad para aspirar dentro del partido sea bloqueado para llevar los comelitones hasta mañana si Dios lo permite y seguimos aquí en Asignatura Política. ¡Ay, debate político!